Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé, que ayer, tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta obra a la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegado al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba la pepe Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en las 12 y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo de amor y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios, tú decías dame que te llevará al cielo y que el momento no acabe Chora y cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da, tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo Sesenta y nueve posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo barretica pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra, con ese culito me busqué, ya Parse, tenés que moverse, pues saqué a pasear la Jordan y la Merced Bebé, qué más fue, es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte, yeah Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendías Ayer empezamos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers Ayer's me 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 Gracias por ver el video